de febrero lo que se viene. Cambiamos de tema, en un ratito retomamos este asunto, pero nos vamos ahora rápidamente hacia la zona del Consejo Deliberante. Acaba de aprobarse por unanimidad el aumento del transporte público. Sube el valor del boleto mínimo en el colectivo, en los colectivos. Va a pasar a costar 230 pesos. Esto ya se lo había advertido en la última reunión de la Comisión de Transporte que le había dado dictamen y de esta manera se avanzaba hasta la sesión que estamos viendo en estos momentos, que tiene varios asuntos en el orden del día, pero básicamente las dos más importantes están relacionadas con el transporte de pasajeros. Por un lado, el aumento del boleto que acaba de aprobarse, reiteramos, para los colectivos y además el aumento en la bajada de bandera de los taxis. Otro asunto que también se va a debatir en el día de hoy es el incremento en la tarifa del servicio único de transporte, que decíamos recién. Pero además, aumentar el urbano, que va a pasar de 7 a 17 pesos. El grupo que preside Emiliano Vargas Aynase en este caso ha determinado que según la inflación y los índices de precio, corresponde subir el valor del urbano, que es la unidad de medida de referencia para las tasas municipales, en un 143%. Esto quiere decir, básicamente, que va a haber un aumento dentro de muy poco tributario para los vecinos. O sea, van a tener que empezar a pagar más por sus tributos. Y esto es lo que está en estos momentos analizando y debatiendo el Consejo Deliberante, como estamos viendo en imágenes, allí en el recinto. Reiteramos entonces, se acaba de aprobar el aumento del boleto de pasajeros. Ayer conversábamos con los referentes de Aetat, que contaban justamente cuál es la situación y por qué están solicitando este incremento. Un incremento que, de alguna manera, no va a cambiar la situación actual del transporte público, porque el servicio que se está brindando es deficiente y va a seguir siendo de la misma manera. Lo decía ayer Jorge Berreta. Pero bueno, esta es la decisión que han tomado entonces los concejales. Nosotros, en un rato retomamos, vamos a seguir muy de cerca.